E ingresa Marvin Esquivel, se va Ronaldo Araya, la variante del cambio La permuta que Cartaginés para el segundo tiempo Si, quizás con el ingreso de Esquivel, por características, me refiero, va a tener más equilibrio el Cartaginés Néstor va a tener más ayudas, es un jugador que puede amoldarse a jugar al lado de Néstor Monge a la hora de contener Y también asociarse en ofensiva, es un buen futbolista, los minutos que le hemos visto jugar lo ha hecho de buena manera El Cartaginés necesita eso, equilibrar un poco la mitad de la cancha donde ha sido superado claramente por un zaprisa que fue mucho más en el primer tiempo Vamos para la etapa complementaria, mover el Cartaginés, ahí va Marcelo Hernández a colocarse frente al esférico Dejó de llover, aquí en Cartago Y atención, y atención, vital árbitro Vamos al fútbol Arranca el segundo tiempo Cartaginés y Zapriza, cero por cero Yosimar Primera intervención de Marvin Esquivel, contacto para Néstor Monge con Manfred Russell Se abre camino entre dos, buen servicio, metido en punta izquierda para Yosimar Se ve en Pemberton, se le va el esférico Y rechaza luego Justin Pegatran el cuerpo en la humanidad De José Eduardo Sosa Sí, no resuelve bien ahí Pemberton, la jugada ha pedido otra cosa Ahora incluso Sosa le pasa por detrás para dar una variante en ofensiva No elige bien la opción Pemberton Para cobrar Aaron Cruz Cartaginés Urgido de una victoria En un torneo que ha sido igual complicado No jamás como el torneo anterior que fue una verdadera pesadilla Pero claro está que le ha costado el arranque del torneo al equipo grupo Sí, el cambio en el juego ha sido sensible, ha mejorado notoriamente en su juego No así los resultados necesita ganar obviamente Pero Luis Pérez La marca de Cristian Bolaños Aguanta Pérez, Bolaños contra él El servicio para Marvin Esquivel llega metiendo la punta del zapato Mariano Torres Ha salido el equipo brumoso Milenquiros para Darryl Parker Pegándola de derecha cerca del medio Se va el esférico, se va la pelota Ahí lo tienen a Brademir que se va a Víctor Cordero Miembro del cuerpo técnico Zapricista Otro saque de manos A cobrar Heiner Mora para el cuadro Zapricista Tiene cerca Bolaños, venga Mariano Viene Heiner, la tiene Cristian Bolaños Cerca de la media cancha De derecha levanta el área Está en fuera de juego, en posición prohibida Ricardo Blanco Bueno, la posición adelantada la sanciona con autoridad Con claridad el juez de línea A mí no me queda tan clara Fue muy justa, ¿verdad? Una buena diagonal de Blanco Lo ve filtrarse Bolaños y le mete una pelota justa Vamos a ver la reiteración Sí, está adelantado claramente, visiblemente adelantado Bien por el asistente que acierta en este levantamiento Señor Ricardo Martínez Ahí está ahí como asistente Nos viene Cabral La baja, el Zapriza se la toca para Justin Salinas Acercándose a medio territorio Viene el ataque de Zapriza La tiene Justin Juega para Ricardo Blanco Corta al centro Entrega para Augusto Colobio La pared con Chirino Llega al área Del vivo Él termina en poder de David Parker Cuando fueron tocando la pelota Metiendo peligro Acercándose a la portería del Parker Arker Saca una marca Y luego rechaza el riesgo Que se tomó el Arker Urumoso Paolo Alón para Yosimar Emberton contra Cabral Termina ganándole al zaguero zapisista Bien Cabral, eh Bien Cabral Conforme pasan los partidos Va ganando cada vez más juego La personalidad es intacta Pero va ganando más juego La deja pasar Mariano La tiene Bolaños Volviendo a la Cristian Metido en el círculo central El cambio abierto por derecha Ricardo Blanco Proyectándose el ataque Corta al centro Sigue Blanco Va para Randy Chirino La barrida De Fajardo Intentaba enganchar el balón Ya se le había ido por línea final Se vio en el córner Y la dos esquina para el Zapriza Bueno, segundo tiempo de ida y vuelta ¿Verdad? Ahí se barre riesgosamente Fajardo Porque barrerse en el área Es el último recurso Acabemos la de Parker Que la riega demasiado ¿Verdad? Amada con Juan Consurda Y engancha Le sale muy bien Pero no siempre sale bien Le cobra el córner hacia atrás Michael Barrantes Le vuelve con Mariano Atención Se viene Torres Se viene Torres Le levanta el globo Rechazo a medias El disparo a la protagonista Le queda Keiner El arqueo en la cometa Penal 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 para Zapriza Darryl Parker Derribando la Keiner Mora Se viene la pena máxima Bueno, creo que la jugada No lo reviste Ni siquiera Análisis ¿Verdad? Un penal grande Como el estadio Feinor Mesa Acá lo vemos Llega primero Keiner Mora Toca con Surda Y se lo lleva puesto Parker Pero sin temporizar Porque el futbolista Está de espalda Está O sea Enfrentado con la gradería Y el arquero Igualmente se barre Totalmente irresponsable Para la infracción Que es clara Bien sancionada Por el árbitro Quello Herrera Bueno, inmejorable La situación Para Zapriza Minuto 49 Y Torres Va a ejecutar La pena máxima Vendrá Mariano Torres A cobrar el pneu 50 minutos de juego Cerca Keiner Herrera Corciorándose ¿De dónde colocó el malón? ¡Vamos, viste! ¡Vamos, viste! ¡Vamos, viste! La pena máxima ¡Vamos, demonios! ¡Vamos, cobrar Mariano! ¡Vamos, vamos, vamos! Vinta el árbitro Se viene Torres Se viene Mariano Se viene el pneu ¡Tiro! ¡Ay, maravilloso! ¡Qué cagón, maravilloso! ¡Qué cagón, maravilloso! Le intentó al estilo panenca Mariano Torres Y terminó regalando Obsequiando La pena máxima, Claudio Bueno, increíble Realmente la resolución Que toma Torres La regala prácticamente Cuando pasa en estos casos Atención Y en el cartaginés Yosimar en centro ¡La pelota! ¡Franco! No logró cerrar Paolo Ya tuvo cerca El cartaginés Bueno Claudio, te hago una pregunta Si va cero a cero Y a vos te toca Cobrar un penal ¿Lo haces así o lo aseguras? Ya si va 5 a cero Hacer lo que quieras Acá ves la reiteración Bueno, acá Se arriesga demasiado Torres Lo lee muy bien Parker Sinceramente Nunca estuve de acuerdo Con este tipo de ejecuciones Yo no tenía la calidad De otros futbolistas Lo que hacía yo Era pegarles cortísimo Al medio Que era mi manera De batear Pero gracias a Dios Tuve casi un 98% De acierto En la reiteración Y después En el contraataque Llega Cartaginés Fue una jugada peligrosa La verdad que fue una catarata De emociones En apenas 30, 40 segundos En el partido Pero hay una cosa Si lo hace todo Lo aplaudimos ¿Verdad? Y lo gratificamos Y todo Pero yo creo que Yendo 0 por 0 Es muy arriesgado El riesgo es muy grande Y sabes lo que pasa también Que si vos Errás un penal Pateándolo de otra manera Quizás el mérito Del arquero es otro En este le das Mucho más posibilidades Le das mucho más Porcentaje y margen Al arquero Para poder atrapar Y un servicio Para esa prisa Lo intentará Bolaño sin éxito Porque el balón Ya se pierde De las canchas Y hay otro factor también Que es el psicológico ¿Verdad? Cartaginés De verse perdiendo 1 a 0 Sigue empatando un partido Que quizás Este Ha hecho mucho menos mérito Para irlo empatando Pero Está anímicamente arriba Ahora hay cartaginés Cosa que no ocurría Luis Suárez Anotó un penal Este fin de semana Contra México Igual a los panencas Ahí el gran detalle Es Realmente tener la virtud De leer el movimiento Del arquero Un segundo antes Y poder tomar la decisión Y poder incrustar la pelota Pero igualmente Un arquero rápido De piernas Puede hacer un movimiento Quebrar hacia el otro lado Y después De pasar lo que le pasó a Torres Aria no va Camino aria Cubre William Quiroz Para dejar la pelota Fuera El terreno de juego Seguimos 0 a 0 Aquí en el fello mesa Yo les insisto Si lo hubieran hecho Todos los aplaudimos Pero yendo 0 a 0 Yo creo que primero Hay que asegurarlo Ya yendo un 3 a 0 Pues haga lo que quieras Mira Gustavo Es una responsabilidad Que tienes que asumir Asumir la responsabilidad Que tu entrenador Te la da Y bueno Tienes que asumir También las consecuencias Bueno pues ahí se vio Bueno pues ahí se vio el disgusto El enojo De Vladimir Quesada Al regalar esa opción Viene Marvin Esquivel Para Cartaginés Con Paolo Y Menes va Ahora Paolo O Jiménez Que no logra Entregar el servicio Zapriza aprovecha Barrante Busca el pase largo Chirino Que arranca Que pica Enfrenta A Fajardo Ataque del Zapriza Sigue Chirino Sigue Randy Intentó pegar A la derecha Estaba desbalanceado Y el árbitro dice No hay falte El intento de Chirino Si el enganche es bueno Después lo desequilibra De Chirino Y quizá la jugada Pedía habilitar A un compañero Opta por rematar De manera equivocada Y aquí hay un dato histórico Que nos entrega Cristian Sandoval Hoy Paolo Jiménez Está igualando Otras dos leyendas Del club En el tercer lugar De los jugadores Con más partidos En la historia Del Cartaginés Con 329 Marco Tulida Con Miguel Calvo Solo quedaría detrás De Tari José Quilione Bernández En el centro El rechazo De Aaron Cruz Blanco Juega para Bustogolovio Ha salido el Zapriza De nuevo para Ricardo Blanco Boca atrás de piso Juan Gabriel Bustogolovio El taconazo De Mariano Torres Fajardo Recupera atrás Que termina Reventando A campo contrario Donde la La pelota ha salido Al saque lateral Estoy viendo Aguanchot Muy atento Al banquillo Creo que está Tentado a tomar Rápido una decisión Sí, a los suplentes Vuelve a ver Cada rato Ya va a entrar Variante La segunda De la segunda En el Fajardo En la salida Del cuadro Hermoso Con William Quirós El cambio Para Paolo Recibe Jiménez Proyecta bien A Luis Alejandro Pérez A Páquio De Cartaginés Va para Marcel Se le da la espalda Se equivocó Pérez Picaba Buscaba el área Filtrar el servicio Para Marcel Y ahora Responde Zapriza Ricardo Blanco Contra Sosa Lo busca Chirino Randy Con la pelota Tomada Hacia atrás Viene a gusto El cambio Para ellos Sin salinas A Páquio De Zapriza De nuevo servicio Para Ricardo Blanco Viene buscando Compañía Abre para Einer El cabezazo Le quedó Balaños Está en el área De nuevo Keiner El centro Darry Que suelta Y el rechazo De Fajardo Salvando El error Del arquero Enviándole al Comer Enviándole al Tiro de esquina Bueno Que situación clara También del Zapriza Muy bien Por Bolaños Que deja pasar A Keiner Lo habilita Y Parker Ahí si No está seguro Acá vemos la reiteración El pase por atrás De Keiner Es importante Ahí donde tiene que estar Seguro de Parker De manos Y no lo está Bien por Fajardo Que estaba muy atento Entendiendo a Tassio Se volvió popular El brasileño Después de los tres goles Desde la mitad de semana Vendrá al corner Tiro de esquina Va a cobrar El capitán Zapriza A Michael Barrantes Ahí lo tienen a Tassio Maia Vaya Que en el corner El primer palo Rechaza Néstor Monge Recupera Mariano Torres De nuevo Para Michael Barrantes Llega a trabar Néstor Monge Aprovecha Yosimar La baja Y le queda Marcel El ataque De Cartaginés Tres contra dos Espera Pérez Espera Paolo Marcel 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 Centro El revío En el último momento De Juan Gabriel Gusto Colobido Salvando a Zapriza Dejándola En el tiro de esquina Bueno muy bien Por el defensor de Zapriza Verdad que espera Hasta el final La granda Granda Y no se come la mague De Hernández Que la hace bien Igual Opta por jugar Para su pierna zurda La menos sabe Tiene dos compañeros Para jugar De mano a mano Prácticamente Pero bien Y creo que Justin Salinas Que lo sigue hasta el final Y aborta esa posibilidad En el contraataque Del Cartaginés Que fue muy buena Se ve en el tiro de esquina El centro Rechazo de cabeza Complementa Ricardo Blanco Buscando a Cristian Bolaños Aptura Leférico La tiene Y ahora Zapriza Que va al ataque N. Bolaños Abre para Mariano Recibe Torres Hacia atrás Mira el panorama El global área Blanco En forma de juego En posición prohibida Ricardo Blanco Bueno y ahora el partido Está un poco loco ¿Verdad? Tácticamente va de área a área Prácticamente no tiene En medio es un tránsito En el partido Bacardo Busca a Bacardo Tardó en el servicio Posición prohibida Cuando vemos la reiteración Clara Posición adelantada De Blanco Y acá participa De la jugada Si ese se entendiera De la misma No era posición adelantada Pero si cuando participa De la jugada Tocando la pelota Al cuadro morado Aquí está Heiner De nuevo para Randy Chirino Dos contra él Se viene Chirino Intentaba la individual No puede Con el esférico Y terminó regalando El saque de puerta Tocando el 19 El saque de puerta De Darryl Cabezazo de Marcelo Hernández A buscará Josimar Pemberton Frente a Justin Salinas Se engancha al centro Sigue Pemberton Se mete al área Logra el centro Tocando el partido Y el partido Aportuna la barrida De Justin Salinas Palo en el corner Nuevo tiro de esquina Para el cartaginés Por el que bien Marcelo Hernández Les ha ganado Prácticamente todas Ha peinado todas las jugadas Ahora si Pemberton Se aviva de eso Y está muy cerca de él Para la segunda pelota Le cobra el tiro de esquina Sosa la tiene Levanta el globo Rechaza la cabeza Chirino La espera Fajar Tenlo pegando La mal Y viene el rescate Marvin Esquivel De nuevo el cartaginés Al ataque Al área Con Marcelo Hernández Abre con William Quirós Levanta el centro Al área Al debut Le queda otra vez A Pemberton Manfred Russel El globo Palo La reventó Al arca Manfred Russel La tuvo cerca Cerca el cartaginés Buenísimo La la Russel La verdad Primero es habilitado Por Pemberton Y lo que hace Es bajar la pelota Como fútbol sala Y meterle la roca Al segundo palo Gran tiro de Russel Revolver Ataque La dejó un defensor La pelea Pemberton Recupera el cartaginés La tiene Esquivel Marvin Abre por un costado Para Luis Alejandro Pérez 60 minutos de partido El desmío Es de Cristian Bolaños Crece el cartaginés En el partido Y crece el partido en sí Porque ahora sí Van los ataques De un lado hacia el otro William Quirós Levanta el área Marcelo de cabeza El arquero El piso Libre de marca Hasta atrás El capitán Barrantes Al otro costado Para Ricardo Blanco Contra el Sosa Viene Blanco El apoyo Bustogolovio En corto para Mariano Torres con Geiner Bolaños Bolaños hacia atrás Viene Mariano El cartaginés Ha equilibrado el partido En la mitad de la cancha Creo que el ingreso De Esquivel Le ha dado mucho más sostén Al equipo Y está más liberado Russell a la hora de jugar Está mucho mejor Constituido ahora mismo El medio campo De cartaginés Respecto al primer tiempo Viene buscando la salida La parrantes La pega de Zurga Por un costado Termina perdiéndose El esférico Y también el gran condicionante Cristian Acá vemos la reiteración Esta de Russell La maja Y le pega Envuelve la pelota Con por de interno La verdad que fue una intención Buenísima De Manfred Ruse Bien por poco Lo habría marcado Había sido un colapso Pero Marcel ¡El disparo! Aarón Cruz De nuevo con la pelota Viene el contacto Y la salida del Zapriza Cero a cero En el fello Mesa Puso de Colombia De nuevo para Josin Salinas Levanta con blanco La cobertura De José Eduardo Sosa El gran condicionante Del penal ¿Verdad? Al minuto 49 Pasó un punto de inflexión En el partido Que fue el penal Fracasado O errado por Torres Eso valentonó Un poco más A un cartaginés Que estaba muy mal En el partido Y empezó a reaccionar A partir de ahí Benebustos Al centro El rechazo de Fajardo Y va Pemberton La gana Michael Barrantes Vuelve Alejandro Cabral Pase largo Lo hizo bien Donde captura Bolaños Y levanta al centro Y cierra blanco ¡Fuera! Ricardo Blanco La tuvo cerca Cerca Zapriza Y otra vez Los mismos protagonistas Bolaños por izquierda Blanco por derecha Los dos extremos Del Zapriza Acá lo vemos Lo ve venir A blanco Con la diagonal Creo que apenas la toca Fajardo apenas la peina Y no puede impactarla bien Ricardo Blanco Ahí está la acción El intento El cierre Cuando vuelve Zapriza Michael Barrantes ¡Para arriba! Es Urda Pegándole al esférico En otra llegada El cuadro morado Está muy bien el partido Christian Amigos televidentes De Teletica Deportes Seguramente ustedes Están disfrutando Como nosotros Este partido Que ahora sí está vibrante Un Zapriza Que sigue al ataque Y por ende también El contraataque Cartaginés Ha hecho alguno que otro Bastante bueno El partido levanta El voltaje Este es el tiro Desviado De Michael Barrantes Sin llegar el gol aún El gran detalle La pizarra Todavía en blanco Alejandro Cabral Contacto al medio Bustos Golovio Aguanta la marca Toca Cabral Abre para Jocin Salinas En medio Campo Camino A la ofensiva Viene Salinas Va a llegar al área Fajardo Intenta trabar Cae Salinas Y la recupera Sosa Cabeceso de Pemberton A nadie Ahora la aprovechan Otra vez Aveñándose del esférico El Zapriza Le gusta el gol obvio Ricardo Blanco Ander arriba Del asistente Señor Ricardo Martínez La pelota es para El Club Sport Cartaginés Y bueno Cuando ya transitamos Minuto 65 Prácticamente Restan 25 minutos Mala adición Creo que ya se cae La posibilidad De que haya un cambio Sobre todo en el Zapriza Y el antecedente inmediato Que es la entrada De Tassio Maya Que fue determinante En el partido anterior Aquí viene Mariano Torre Balón al área El rechazo Por turno Luis Alejandro Pérez Revienta Daryl Parker Para Cabral Baja la pelota Se apoya en Jekyll Este más atrás Para Aaron Cruz Próximo martes Regresaremos Con la acción De la CL Muy temprano 4 y 20 de la mañana Para disfrutar De Japón Costa Rica En la señal De Teletica Deportes Así que A madrugar El próximo martes Tiene Zapriza el ataque La pierde Salinas Kevin Fajardo Entre la marca Toca largo Para Ruz Le va a llegar también Paolo Anticipa Y la gana Heiner Y la tiene Bustodolovio El ataque de Zapriza Levanta al área Va Bolaños Revienta Pérez Sacando la pelota Las gradas El lateral Brumoso Heiner Mora Frenta A Paolo Entrega con Bolaños Cristian De derecha Atención Se le iba Entre las piernas A Chirino Que estaba fuera del juego Posición prohibida De Randy Chirino Ruz En la salida Se equivocan Y la regalan Aprovechan Zapriza Bustos Buscándola Bolaños Y en velocidad Ganándola William Quiroz Y sacando El balón Por fuera Hoy han tenido Mucho trabajo Tanto Luis Pérez Como Sosa Por el lado izquierdo Han estado muy activos Cristian Bolaños Y Ricardo Blanco Respectivamente La tiene Barrantes Viene Michael Michael Acercando Salario El disparo Por fuera Lo intentó Desurde El capitán Michael Barrantes Tiene Cluny Tiene Cluny Cristian Será la variante En el equipo brumoso Giovanni Cluny Cluny que terminó Haciendo una buena pareja De ataques De Marcelo Hernández En Grecia Esa puede ser una alternativa También para Wanchot Jugar con dos centros Delanteros Por dentro Quizás el cubano Bajando un poquito Y empezar a jugar directo Por ahora sí Si la peina Hernández Este Cluny cerca Y viceversa ¿Verdad? Viene por el esférico Cabral El cabezazo Ariano en corto Bustos Y el pase largo Ricardo Blanco Habilitado Pero el balón Va Perdiéndose Escurriéndose Por la banda 67 minutos Cartaginesis A prisa Cero por cero Néstor Monge El contacto Para Luis Pérez Pica Paolo Pide el balón largo Uve Heiner Morel El rechazo Debe quedar siempre Paolo Ege Jiménez Hay dos A la espera Levanta al área La baja Bien Yosimar Marcel Tiró Cruz Y un tapadón Espectacular De Aaron Cruz Definía De gran forma Tercero Y salva Salva Arquero Zaprisista La jugada De ataque De Cartagines Fue perfecta Y también Fue perfecto Lo de Cruz ¿Verdad? Que metió Una mano providencial Gran jugada De ataque De Paolo Jiménez Perdón Para Pemberton Que se la baja Al cubano Hernández Que remata De primera intención Con zurda Y es buenísimo También lo de Aaron Cruz Con una reacción Felina Y evita así El 1 a 0 De Cartagines Yosimar Pemberton Claudio Es el hombre Que se va a ir En el equipo Grumoso Para que ingrese Giovanni Cluny Con el número 22 Así es lo que Se preveía Van con dos hombres Altos Livón Parecidos Para pelear En el juego directo Entra Giovanni Cluny Sale Yosimar Pemberton Segundo cambio En el Cartagines Que va a cobrar Tiro de esquina Preparado José Eduardo Sosa En punta derecha Se meten algunos En el área chica Incluso ahí frente Al arquero Aarón Cruz Viene Sosa Levanta al centro Le envío la pelota Que pega entre los defensores Revienta Cabral El rechazo Le queda a Mariano Torres Aguanta una marca Y se viene esa prisa Sigue Mariano La barrida De William Quiroz Sacando la pelota Y se viene Sosa Balón al área Le queda Marcel Hernández sigue Hernández sigue Cabral Marcel 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 Saca una marca El disparo Aarón Cruz Todos esperaban Frente al arco Todos pedían Gritaban Por el servicio Terminó individual Marcel Hernández Pero resolvió mal al final A veces la jugada Sin ángulo Pide centro atrás Hernández no lo entiende así Y tenía dos compañeros Para empujar a esa pelota Que duelo Entre Hernández y Cabral Todo el partido Mano a mano Disputando cada una De las pelotas Como si fuera la última Herman Fred Russel Ahora Cartaginés Una vez más Al ataque Luis Pérez Metido por derecha Intenta ir entre dos Topo a Cristian Bolaños Adviene Heiner Alón por fuera Y a la tropita Falta Falta contra Heiner Mora Con reclamo De Manfred Russel A Keylor Herrera Aquí está la acción De Marcelo Hernández La disputa de Hernández Con Cabral La gana El brumoso Engancha bien A esa zurda Pero la jugada Pedía al medio Que entraba Russel Y el mismo Giovanni Cluny Para empujar esa pelota Gran partido del cubano De todas maneras Si en esta resolvió mal Y Claudio No es que siempre el goleador Es egoísta Si pero a veces cuando no tienes ángulo El miércoles Reavientaron Aprovecha Pérez Chirino Tiene 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 Con la pelota De Cartagines Kevin Fajardo Abre con José Eduardo Sosa El pica Giovanni Cluny Cabral A ganar la pelota Cluny En el El vio Manfred Russel Desde atrás Russel Estrellando La defensor Brava La pelota de nuevo Frente al arco Fuera de juego Manfred Russel Un Russel que en segundo tiempo Fue otro futbolista ¿Verdad? Creo que más Acuarpado Por la entrada De Esquivel Junto a Monge Haciéndose doble 5 Esquivel Fue un jugador Que se metió más En la mitad de la cancha Acabemos la reiteración Que están fuera del juego Claro Russel A partir de esto Manfred Russel Se sintió mucho más cómodo Más liberado Y ha hecho un muy buen Segundo tiempo Ahí está Nacio Maia Va a cobrar El arquero Ron Cruz Levanta el esférico Por un costado Cluny De cabeza hacia atrás Rechaza Sosa Alejandro Cabrán La devuelve Aquí está la primera intervención De Tacio Maia Salida fuera de juego Posición prohibida Del brasileño La juega Esquivel William Quiroz De nuevo para Marvin El cambio con Paolo Jiménez Engancha al centro Sigue Jiménez Abre con Pérez Metía el cuerpo Bolaños Reclaman falta Dice no Dice no El árbitro A Peral Para el zapista Le va a llamar la atención Keino Herrera A Luis Alejandro Pérez A cobrar Keiner Mora Bolaños De nuevo el me gusta Colobio Cristian Bolaños De nuevo entre dos Bustos con Mariano Torres que va hacia atrás Ya tiene Keiner Moraños En zona baja En zona baja La marca de Néstor Monge El pase largo Para Ricardo Blanco Abilitado Viene Blanco Está frente al área Blanco Le quitaron la pelota Que metía falta Venían tres El problema fue el control El control inicial Ahí se le complicó El mundo a Ricardo Blanco Inmejorable situación Para Blanco Que controla mal Cuando controla Le queda para atrás En el cuerpo Y ya después Lo puede rectificar Y es por los defensores De Cartaginés Que replegaron enseguida Ahora hoy el centro Pelota al área El cabezazo Fuera de juego De Marcelo Hernández 75 minutos Indiscutiblemente Teniendo a Clune Y Marcelo De Cartaginés Debe ser el juego directo El pase para Ricardo Blanco Viene esa prisa La tiene Ricardo Enfrenta a la marca Paso en el área El cambio Para Cristian Bolaños Rechazo Luis Alejandro Pérez La tiene Mariano Torres De zurda Jugándola para ellos Sin salinas Levanta el centro Pérez de cabeza Enviándole al córner Tenía la espalda Bolaños Tiro de esquina Para el cuadro morado Y continúa el partido Con la misma tónica ¿Verdad? Ya en medio de la cancha Es un tránsito prácticamente Los equipos van Los dos al ataque Quizás un poco desordenada De alguna forma Pero El partido sigue ganando La emoción Va a cobrar Cristian Bolaños Aquí de la intimidad Del arco De Gabriel Parker En punta izquierda Cristian Vendrá al centro Al área Levanta el balón La búsqueda Se alista Felipe Núñez En el equipo Cartaginés Con el 27 Las figuras Jóvenes De este Padre grumoso Regañada Acaban de pagarle A Manfred Russell Porque no regresa rápido Es una exigencia De Pablo César Porque ha sido un gran tema Con jugadores como A Manfred Russell Una cosa es el talento La pelota al pie Y otra cosa es El contenido El juego total De un jugadorista Y la intensidad Le pasa facturas A los volantes Del cartaginés En los últimos 15 20 minutos Se caen Bolaño va Viene Cristian La barrida De William Quiroz Defensor de buena velocidad Le ayuda mucho Eso a Quiroz Es rápido Y está muy bien En el partido Con dos o tres Cruces provinciales Eres Cruza Medio territorio Va para Marcel Hernández Manfred Russell La salida Con Kevin Fajardo Ahora el cartaginés Metiéndose al ataque José Sosa Está ya en territorio Del Zaprize El apoyo en Esquivel Vuelve Marvin Esperan ya dos En el área Esquivel Levanta al centro El rechazo Oye Esquivel Medina A captura Berrantes Mariano Torres Bolaños Le quitan el balón Con la mano Dice el árbitro Le pegó el esférico En el brazo A Paolo Jiménez Los cambios de cartaginés Favorecieron claramente A la levantada Del equipo ¿Verdad? Equilibró bastante El segundo tiempo Acabemos en reiteraciones Pega en la mano Claramente a Paolo Bien sancionada Por el árbitro Decirle cartaginés En el segundo tiempo Mostró otra cara Respecto a lo superado Que fue en la primera etapa NPR La marca de Tassio Por poco Le quita la pelota Bajardo Robo Blanco Rechazo Otra vez el cartaginés Que se complicaba En zona baja Diosin Salinas Ricardo Blanco Está para el centro En el globo Bolaño 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 De Zaprizo De Zapriza Bolaño Desde un comienzo Desde un comienzo Desde el génesis De la jugada Sale prácticamente caminando Y cuando quiere meterse Otra vez en la línea Bolaño le gana Al lado interior Y define de manera excelente Minuto 78 1 a 0 De Zapriza Y mejora el partido Cartaginés 0 Zapriza 1 Qué reacción Móbal el banquillo Brumoso Gustavo La reacción es de una variante Jormán es el hombre Que se prepara Para ingresar Jormán Sánchez Con el número 12 Rápidamente Y se va a ir El número 28 Que es Manfred Russell Esa fue la reacción De Pablo César Bolaño Ahí tiene el autor Del gol A Cristian Bolaños Ahí se acerca A decirle algo A Bolaño Amistosa Amistosamente Del gol Si hay que recordar Que fueron Compañeros de selección Jugaron el mundial Del 2006 Luego Para el 2014 Bolaño Bolaños Todavía como jugador Lo tuvo como Como técnico También en algún momento En selección Esta es la variante Que ya les decía Les está autorizando En este momento Se va a ir Russell Para que ingrese Jormán Sánchez A salida De Manfred Russell Bueno Russell que en el segundo tiempo Había mejorado su accionar Se veía visiblemente Cansado Los últimos 7 minutos Del partido Estaba bastante extenuado Cosa que es recurrente En los volantes De Cartaginés Por la intensidad Que quiere imprimir Su entrenador En el juego En la cancha El toque en corto Esquivel hacia atrás Ganches para Néstor Pongue con el esférico La calabarca de Tassio Todos los jugadores de campo En territorio del Zaprize Ahí viene Paolo Ahí viene es Buscándolo a Pérez El reviso No fue el mejor El trabajo de Heiner Fue muy bueno En defensa Aunque a veces Perdió algún duelo Individual con Paolo Y las ayudas de Bolaños Han sido Prácticamente todo el partido Hoy redondeando Más allá del gol Viste a Bolaños Uno de sus mejores partidos En los últimos tiempos El eje Heiner Buscando la Tassio Llega Mariano Mariano Torres A ver Sigue Pérez Sigue Mariano Metiéndose en punta izquierda Quiroz contra él El que cubre Y rechaza por un costado Cartaginés ahora con la presión No solo del resultado en contra Sino del tiempo Los ocho minutos por delante Para buscar por lo menos Rescatar un punto en su casa Y se aprisa lista A Cristian Martínez Para ir cerrando Michael Barrantes El capitán Busto Colobio Al otro costado Para Justin Salinas Buscando el ataque Metiéndose el ataque El disparo por fuera Absolutamente desviado El derechazo De Justin Salinas Acá vemos la salida De Luis Pérez Esto queremos destacar Sale caminando prácticamente Y no está perfilado Cuando la pelota vuelve Hacia adentro Él quiere recomponer Y ya a Cristian le ganó Al lado de adentro Fue una acción Continúa de errores ¿Verdad? Como defensor Primero no puede salir Nunca caminando Tenés que achicar Trotando a la par De tu línea defensiva Y después obviamente Tomar referencias No lo hizo así Pérez Y pagó caro Y cartaginés Y Bolaños con una magnífica definición La pelota en la pelota en el aire La pelota en el aire Y el toque ajustado Pegado al palo Imposible para Parker Para este 1-0 A favor del Zapriza Ahí está el arquero Aaron Cruz Pegándola fuerte por arriba Blanco la baja Y viene Paolo La tiene Mardin Esquivel Jugándola para Marcel Hernández Giovanni Cluny la individual De nuevo con Marcel Está frente al área La barrida Es Keiner Mora Pegándola en la mano Frente al área Se viene Tiro libre Para el cuadro brumoso Bueno ahora si Se juntaron por el centro ¿Verdad? Marcel con Cluny Y creo que si Que en la barrida Le tocan el brazo Al futbolista del Zapriza Acá lo vemos Cuando quiere regatear El cubano Le toca a la altura del hombro ¿Verdad? Una jugada Que es muy rápida Y también Es provocada por el resbalón De Keiner Mora Bueno Situación De tiro libre Franco al arco Con pocos metros por delante Vamos a ver Quien ejecuta en el cartaginés Se va a ir Juan Bustos Dolomio En el Deportivo Zapriza Para que ingrese Martínez La variante que prepara A Daniel Quesada Cuando se viene El tiro libre Gran oportunidad Para el cartaginés Frente al área Tiene a Sosa Que le pega muy bien Y Paolo Jiménez también Paolo Que le pega también muy bien De media distancia Porque acá no es solamente Potencia Sino buena pegada ¿Verdad? Porque la pelota Tiene que hacer Una parábola Por encima De la barrera Ojalá Para los intereses De cartaginés Y que baje enseguida Que baje de manera pronta Y no olvidemos Que hay futbolistas Muy altos En la barrera De Zapriza Ahí viene el tiro libre Los once de Zapriza De el sido segalario Puede ser duro Sosa también Duro fuerte Sosa El palo del arquero Atención Sosa o Paolo Ambos frente al esfera Y copita ya que Y lo haré Se viene el tiro libre Pertaginés Busca el empate Viene José Sosa El disparo A la barrera Otro contrarremate Fuera Palón Que eruzado Un costado Lo intentó Monge 85 minutos Sigue arriba Zapriza Uno por cero Bueno Sosa optó Por pegarle fuerte Y después le quedó A Monge Que remata Por poco Se va afuera Atención Se viene el cambio Si De Juan Gusto Golovio Como lo habíamos anunciado Para que ingrese Cristian Martínez Un cambio prácticamente Para tratar De ponerle candado Al partido Así Se le fue El esférico El disparo A Néstor Monge De marcha Entonces Juan Gabriel Gusto Golovio Segundo cambio Que el deportivo Zapriza Bueno Un cambio Que va a refrescar También la mitad De la cancha Que va a intentar Cerrarla Con más marca Obviamente Martínez Es un corte Más defensivo Que Golovio Dando muestras También el cuerpo técnico De Zapriza Sabiendo que Este es un partido Un resultado laborioso Y que quedan pocos minutos Para poder llevarse Una gran victoria Aquí del feo Mese Ahí está Cristian Martínez En Estacio Maia Robo Néstor Monge En asfalte Le señala Keylor Herrera El próximo miércoles A las 8 de la noche En nueva fecha Del campeonato Zapriza Recibirá a Grecia La misión de Teletica Deportes El de Ricardo Zapriza Se va a ir Ricardo Blanco Para que ingrese Villegas Carlos Villegas En el Deportivo Zapriza Aquí está el autor del gol Cristian Bolaños Corta al centro Sigue Cristian La cruza La barrida De José Sosa Aolo Recibe infracción De Justin Salinas Tres para el final Tienen las acciones Para que se venga el cambio En el cuadro porado De Villegas Que ingresó de cambio También el miércoles anterior Y anotó el primer tanto De Zapriza En ese momento Contra Limón Y se va Ricardo Blanco Bueno ingresa Villegas Fresco Jugador por banda Decisivo también Y se va Blanco Uno Un punto alto De Zapriza ¿Verdad? Hizo un buen partido Ricardo Blanco A falta de Un par de minutos Para que termine el partido Bueno Más lo que adicione El árbitro Por supuesto Completa los cambios El cuadro morado Aquí está el joven Atacante Carlos Villegas A la cancha Tiene el cartaginés Esquivel Néstor Monge Servicio frontal Marcel para Cluny Giovanni Por un costado Paolo A intentar el centro Prefiere la individual Línea final Levanta el globo El desvío Pedían empujón Contra Marcelo Hernández El árbitro dijo no Y la tiene Pérez De nuevo el servicio Para German Sánchez Levanta el centro El rechazo De Alejandro Cabral Y la salida Del Zapriza Bueno Villegas Corta el centro Saca una marca Busca Atacio Primero Fajardo Dejame decir que Ha sido un baluarte Cabral por arriba Ha cubierto muy bien La defensa Constantemente De ese duelo Con Hernández Y ahí saltando Una pelota Importantísima Joel Enquirós Acercándose Medio territorio En el cambio de juego Tres minutos más El releo De Sosa Al centro El rechazo Michael Barrante Botándole al córner Y dos Quiena para el cartaginés Hombre lesionado En el Deportivo Zapriza Es Cabral Es Cabral Quedó tendido Cuando fue a barrer Esa pelota Ahí permiten ya El ingreso Del Doctor Campos Del Deportivo Zapriza Vamos a ver Si cambian La cantidad de minutos Que estaba por reponerse Tres en principio Bueno Decir que el cartaginés No claudican El esfuerzo De las ganas De ir a empatar El partido Un partido Que en el primer tiempo Se le hacía Bastante esquivo Porque fue bastante Muy superior El Zapriza Después se fue equilibrando Y creo que la jugada Capital Al minuto 49 El penal fallido Por Torres Le dio un ánimo De cartaginés Para ir a A intentar Pelear ese partido Y aún sigue Con un Con un 0-1 Intentar empatarlo Bueno El reclamo al árbitro Por el tema del tiempo Mientras atienden A Cabral Ahí estamos Camino ya A los 90 minutos No, ahora son 4 minutos Y se debe quedar Afuera el argentino ¿Verdad? No puede defender Esa pelota 4 minutos De reposición Ahí viene el córner El centro El rechazo A un falta incluido Contra Jake El Medina Tiro libre Para el Zapriza A 90 minutos De juego Aquí en el Fuello Mesa Un partido Que empezó Con dificultades En la cancha Del agua De las lluvias Por dicha Estábamos ante una Muy buena cancha Como esto del Fuello Mesa Sí, soportó Bastante bien la cancha Estaba muy mojada En el primer tiempo Pero ahora ya Los drenajes También ayudaron Para que estén Perfectas condiciones Cabral ya en la cancha Miren Néstor Monge Tiró Se fue Monge Estuvo cerca Cerca el cartaginés Qué buena volea Metió Monge Se llena el empeine El empeine derecho La ve caer Como a todos nos gusta Como en el barrio Cuando te caía así Le querías pegar de primera La agarró muy bien Se fue apenas afuera Gran remate Del volante central Del cartaginés Se llena el empeine derecho Y así de cerca Pasó El arco sapricista De nuevo Néstor Monge Buscándola Marcel El esférico Le cruza Saque de puerta Para el equipo morado Desde este atento Huanchot Metido Girando instrucciones Tenemos que tener Una temporada También complicada Con muchos empates Una sola victoria Hasta ahora El equipo brumoso El cobro De Aaron Cruz El balón Atire Villegas Tapa Pérez Luis Alejandro Pérez A individuos De Jornan Anticipa Jekyll Medina Va pegándola lejos Al área Ahí donde está el arquero Darryl Parker Con Sosa Paolo Jiménez De nuevo para José Sosa Kevin Fajardo Le iba a Quirote O vuelve William Minuto y fracción Para el final Levanta Frente al área Rechaza Jekyll Sube Cristian Martínez O la hora Barrantes Y le queda Zaprisa con Mariano El contacto Para Cristian Bolaños Bolaños va Bolaños va Bolaños sigue Entrega para Villegas Llega Tassio Primero Tassio Tassio En el área Sigue Maya Y ahí se terminó La jugada Con Tassio Maya Amarilla Amarilla para Tassio Justamente por eso Bueno una chance Clara de Maya Verdad que fue Contra su defensor Le adivina la intención De la bicicleta Y después le ganan Y después le ganan Están viendo en la cara Veanlo Acá vemos la reiteración Ya de la disputa Con Parker Inmejorable la chance Para Tassio Maya Que no pudo resolverla En esta ocasión Me parece que se salvó De la roja Igual Darryl Parker Con ese cabezazo Lo que termina Ganando Zaprisa Es tiempo Estamos muy cerca Del final Ven a cobrar Darryl Parker Levanta el esférico Debió de cabeza La busca Jake Presiona Clooney Aló por un costado Puede ser la última Del partido La cobra Jordan El centro Rechaza el córner Se viene Tiro de esquina Le cumplen ya Los cuatro En la reposición Incluso le dicen Al arquero Darryl Parker Que vaya al área Todos a buscar Lo que puede ser El empate Levantaron el centro El rechazo Le queda a Jordan El disparo Fuera Y el árbitro pita No va más No va más Esto fue Esto fue todo en el juego Se acaba el partido En el fello mesa Victoria Del equipo visitante El líder del torneo Zapriza Termina derrotando Uno por cero Al club Al Sport Cartaginés En la cancha Las reacciones Gustavo López Cárcamo Aquí estamos En esta En esta cancha Que había sufrido tanto Esperando los dos protagonistas Que hemos solicitado Tanto Marcel Hernández Del conjunto Cartaginés Como también A Cristian Bolaños Del deportivo Zapriza Poco a poco Se empiezan a acercar Los protagonistas De este encuentro En el que ha triunfado El deportivo Zapriza Un tanto Por cero Después de la notación Justamente de Bolaños Allá está llamando El capitán Michael Barrantes A reunión A los del Zapriza Y es que El primero que va a aparecer Aquí es Marcel Hernández Jugador cubano De 29 años Que me parece Que me parece que lo hace bien A pesar de la derrota De Cartaginés Lo que pasa es que Cartaginés no encuentra El gol Que le brinde Esos resultados Aquí está Marcel Gusto saludarte Decía yo ahorita Que hay una buena actuación Tuya Y se reconoce La lucha Y demás Pero los resultados No llegan Marcel Y el buen juego Con malos resultados No rima Si no No podemos estar Descontentos Como tu dices Por solamente Buen trabajo Necesitamos Necesitamos estar También con Con los puntos Que es lo que Nos hace estar Arriba en la tabla Pero bueno No podemos bajar la cabeza Tenemos que seguir trabajando Tenemos que seguir intentando Sin perder La filosofía de nosotros Que es lo que Lo que tenemos Que toque la pelota Ir a frente Hoy no se pudo lograr Los tres puntos Pero bueno Tenemos que seguir Gracias Marcel Y aquí está también Cristian Bolaños Ofensivo del Deportivo O sea Prisa Cristian Bueno No solo por el gol Lo he solicitado Sino porque considero Que los últimos Tres partidos suyos Lo sobrepasa Con una calificación Muy buena Usted Cristian Bueno yo lo dije Que conforme iban Pasando los partidos Los entrenamientos Me iba a ir sintiendo mejor Yo en eso En la parte personal Siempre he hecho lo mismo Y sé que los resultados Van a llegar en algún momento Más Cuando los resultados Grupales van Van bien Así que bueno Agradecido con Dios Obviamente por haber anotado Y contento por ganar Un partido tan difícil Finalmente Cristian El gol lo leyó ¿Verdad? Su compañero creo que Estacio Va al primer palo Usted al segundo Y se llevó la marca Si ya en el primer tiempo Había tenido dos claras Pero la bola me pasaba Un poco largo Y las pifiaba Y bueno Por dicha que esa Richie al final Me dio bien Y me la puso al segundo palo Felicidad Muchas gracias Cristian Bolaños Y así nos retiramos De esta mojada cancha Del estadio Fello Mesa Donde el Deportivo Zapriza ha conseguido Un valiosísimo triunfo Que lo solidifica En la cima De la tabla De posiciones Adelante compañeros Ustedes tienen más detalles Jorge Excelente Tavo Muchas gracias Por ese trabajo También a Cristian A Claudio Y a todos los compañeros De la unidad móvil Vamos a ver lo más importante De un segundo tiempo Que estuvo muy entretenido Stainless de Lanco Resiste miles de lavadas Ahora a 14.200 colones El galón Presenta El resumen Del segundo tiempo Bueno de repente El segundo tiempo Tuvo un ida y vuelta Bien interesante Primero vamos a ver Esta falta de Darrell Parker Que para mi no hay discusión La falta es muy clara Sin embargo El cobro de Mariano Si Pues tomándose un lujo Innecesario En un momento Donde el Zapriza Tenía para Dar el golpe Mariano quiere hacer Al estilo Parenka Y se la regala Básicamente A las manos A Darrell Parker No lo hizo bien Como lo decía Gustavo López Si lo hubiera hecho Hubiera sido un gran lujo Pero ese es el riesgo Que tiene Ese tipo de De ejecuciones De penal Que si se nota Es El jugador del fino Si no Puede incurrir En este tipo De errores Ya vimos ahí Como Russell pegaba la pelota En el poste Estuvo muy cerca A Cartaginete Después del penal El partido se hizo De ahí de vuelta Cada quien buscando Lo que Quería Cada quien buscando El gol Aquí Ricardo Blanco Llegó Pero llegó tarde Para enderezar Esas pelotas A la portería Alguna otra Está de Marcelo Hernández Quizás la más clara De Cartaginete Pero a Aaron Cruz Le niega toda oportunidad De gol Con una parada Sobresaliente Que bien que la baja Pemberton Para el cubano Y lo de Aaron Cruz Es notable Vaya intervención La de Aaron Cruz Y aquí La marca que tenía Bolaños Se va sobre Maya Y Bolaños Se queda Totalmente Solitario Para marcar El único gol Del partido Aquí lo vamos a ver En la repetición Desde el costado Porque Quien está marcando A Bolaños Ahí está Quien lo tiene Referenciado Se va a cerrar Y no hay un relevo Y queda Totalmente Solo Bolaños Para simplemente Empujar la pelota Ahí está El buen centro De Ricardo Blanco Que ya había observado A Bolaños Este le pone Nada más La parte interna Para marcar El gol Algunas otras Inquietudes Que ofreció Cartaginete Con disparos Que ya aquí venían Y el pitazo final Que llegaba Y confirmaba El triunfo Del Zapriza En el fello Stainless de Lanco Resiste miles de lavadas Ahora a 14.200 colones El galón Presentó El resumen Del segundo tiempo Como presenta Las estadísticas Del segundo tiempo Momento de ver los números Aquí está la posición De pelota Que fue mayoritaria Para el Zapriza Un poquito menos De dos minutos Los disparos A portería Se dieron A granel Ya en el segundo tiempo Zapriza llegó A 13.5 directos A 11 Llegó Cartaginete 6 de ellos directos Las faltas 13 para el Cartaginete 8 para el Zapriza Las tarjetas amarillas Solo se subió Una para el Zapriza En el segundo tiempo Cartaginete se mantuvo igual Cartaginete Tenía 5 años De no perder 3 juegos Al hilo Ante el Zapriza 2 años Y 9 meses Tenía Cristian Bolaños De no marcar En el fútbol Costa Ricense Coyo presentó Las estadísticas Del segundo tiempo Con Sur Voy a lo seguro Látex 3000 Es la única pintura Con nanotecnología Probada y comprobada Ahora en oferta Presenta El análisis arbitral Bueno voy a hacer Más amplio Mi resumen Deportivo Pero esto A mí me da La verdad que sí Si con cobardía No se puede arbitrar Aquí hay una expulsión En la nariz Del árbitro Un cabezazo Que le pegue al jugador Y de una forma Es que tengo que ser Cauteloso ¿Verdad? Pero esto es culpa También de la comisión De arbitrar La valilla para el mar Que se le está Lleguen la cara Y roja para el mar Que lo ha pasado Vale Nos vamos a hacer Una breve pausa Y ya venimos Con el repaso De toda la fecha Vale Pausa ni mierda Aquí quedamos nosotros